Gloria a Jesús, precioso Sí, esto es una gran reunión para jóvenes Sí, esto es una gran reunión para ustedes esta noche derramaré mi espíritu sobre ustedes esta noche la gloria sobre ustedes Aleluya, dice el Señor dice el Señor dice Jesús Father, listen to our earnest prayer Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Señor Jesús Jesús, precioso Jesús y 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 Que ya están aquí. Permaneceremos en la gloria. En esta quietud. Jesús te ama poderosamente. Y derrama su aceite. Y te está sanando allí en tu corazón. Allí en tu corazón. Allí en ti. Y estamos ante ti en reverencia. Te amamos, te adoramos. Te adoramos Jesús. Quiero decir que te amamos, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Una vez, el Señor le dijo a un adorador, a un hombre de Dios. Y le dijo, este es el momento de adorarme a mí. Y cuando este ministro le dijo, sí, yo sé cuándo es el tiempo de adorarte. Jesús le dijo, no, tú no entiendes. Ahora es el tiempo de adorarme a mí. Ahora es el momento de entrar realmente a la verdadera adoración. Y que todas tus preocupaciones dejen a un lado. Y que solo me veas a mí. Y no pienses en nada más. Y corras a mis brazos. Ahora es el momento de entrar en el lugar alto de adoración. Donde nos perdemos. Donde nos vamos. Y nos sumergimos en esa gloria de amor. Ahora es el momento de adorar a Jesús. Ahora es el momento de estar enfrente de su trono. Y ahora es el momento de olvidar todo lo que tú necesitas. Y ahora es el momento de decirle, Señor Jesús. Dejo todo a un lado. Lo que cuenta eres tú. Todo tiene que ver contigo. Todo tiene que ver contigo. Depende de ti, Jesús. Se trata de ti, el Padre. Se trata de ti, Espíritu Santo. Se trata de Dios. Atráeme. Y yo correré. A tus brazos. Tráeme a tu cámara secreta. Te pido, Señor Jesús. Que tomes a esta congregación. Y nos tomes todos juntos. En el lugar alto de tu gloria. Llevándonos a esos lugares altos de tu gloria. Donde suceden milagros. Y es un milagro cuando un corazón, que era de piedra, se convierte en un corazón lleno de vida. Te digo. Casi no puedo hablar. Esta presencia es tan fuerte. Te alabamos, Jesús. Te adoramos. Magnificamos tu santo nombre. Y estamos yendo a esos lugares más altos. Dios dice en Apocalipsis. Ven aquí. Ven ahora. Esto es parte de la salvación de Cristo. Ven aquí. Ven ahora. Ven aquí. Toda la congregación. Ven acá a Jesús. Al cuarto de gloria. Toda la preocupación se va. Todo el dolor. Toda la pesadez. Toda la desesperación. Ven aquí, mis amados. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí a Jesús en los lugares altísimos. Aleluya. Aleluya. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Gracias.